Es importante que, digamos, dejar este tema ya cerrado porque opaca las buenas acciones que realmente tenemos como hospital. Tenemos un cuerpo de líderes asistenciales que día a día se están matando ahí adentro porque las cosas salgan bien. Y a veces preocupaciones como esta de la comunidad, si a la comunidad le dicen que el hospital está en crisis financiera, que el hospital está mal, pues la comunidad se preocupa y querría, obviamente, cuando lo están preguntando ustedes, saber cuál es la verdad. Sí, yo llevo 37 años en la institución, he sido cuatro veces miembro de la Junta de Directiva elegido por mis propios compañeros. Tengo un conocimiento real. Y hay un dicho que dice que quien no conoce los errores del pasado está dispuesto a repetirlos. Esta situación no es nueva. El hospital realmente, hospital de Yopal, hospital regional de Yopal y ahora hospital regional de Linoquía, es realmente quien soporta la atención en este departamento. Y nosotros nos hemos castigado. ¿Acordarán ustedes, señores periodistas, lo que pasamos en los años 2000, 2005, 2010? ¿Quién soportó esa carga? El hospital. Inclusive el hospital se castigó muchas de esas deudas a favor de Caprezoca. Caprezoca fue una de las entidades más beneficiadas y por ende también la gobernación. Y ahí está el hospital. Seguimos arrastrando los problemas del pasado. Nuestros presupuestos son insuficientes. Y ahora, pues, mucho más con las situaciones que se presentaron a raíz del no pago por parte de las EPS. Esta administración que acaba de terminar, que ya está terminando la doctora Arley, no incumplió ninguno de sus pagos como lo haya programado con el personal, sino excepto en el último mes, en el mes de diciembre, porque no hubo pagos. Y lo del cierre fiscal es un concepto que es difícil de entender aún para funcionarios públicos, pero es así, hasta que no le sea aprobado totalmente por el COFIS, ella no puede disponer de recursos, aún no tenga metido en tesorería. Entonces, no existe tal crisis financiera. Y como le dije, ayer yo fui testigo de excepción. El ministro, enfrente mío, lo dijo. Su hospital no está en crisis, su hospital no va a ser intervenido. Porque si fuera así, habría que intervenir todos los hospitales públicos del país que están sufriendo en este momento el embate de esa situación. Entonces, yo quiero decirle a la comunidad que nosotros seguimos trabajando duro, tal como lo hemos hecho. Enfrentamos una pandemia con las condiciones en que la enfrentamos, con los déficits de recursos. Y ustedes todos los días van a oír que hay desabastecimientos a nivel nacional, que no hay oxitocina, pero no es que no haya oxitocina en el hospital Río de la Lloroquía, es que no lo haya a nivel nacional. Tenemos una alerta, nuestros líderes están alertando día a día sobre los comunicados que nos pasa el ministerio acerca de los productos que no hay en el país, que influyen en la calidad de la atención. Esa es la parte que realmente interesa. Yo realmente pienso, en mi experiencia y como miembro de la Junta Directiva que ha sido por ya en cuatro ocasiones de esta institución, que nuestro hospital, tal como lo dictaminó el revisor fiscal, que es su obligación decirnos la verdad. Él tiene que decirnos si el hospital está en riesgo financiero bajo, medio o alto. Y de eso se toman las conductas que haya que tomar, tanto la Junta Directiva como el COFIS, como a nivel de gobernación. ¿El gobernador está generando una alarma innecesaria entonces con este tema? Yo no quiero poner palabras en boca de otras personas que yo no las he expresado directamente, pero estoy diciendo que nuestro hospital no está en riesgo financiero. He estado en situaciones en las cuales, ustedes se acordarán, en los tiempos de una administración en que le teníamos diferido los pagos a nuestros empleados cuatro y cinco meses. Y ellos, aquí están mis líderes. Hoy en día, nosotros estamos pagos al día, no tenemos ningún problema. Y aquellas pocas personas que en esa reunión dijeron que no les habían pagado son porque no habían presentado las cuentas, las que están dentro de la institución. Porque en esa reunión había gente que no estaba dentro de la institución trabajando y que estaba buscando una situación con un interés propio. ¿Es que las personas que se reunieron ese día con el gobernador en su totalidad no trabajan en la entidad hospitalaria porque fueron ellos los que erradicaron las denuncias con las que posteriormente el gobernador César Zorro salió a medios de comunicación a dar declaraciones? He dicho que algunas de esas personas, no he dicho todas, algunas de las personas que estaban ahí no tenían contrato con la institución en ese momento. ¿Por qué no se hablan de las cosas positivas? Esta administración, en la cabeza de la doctora Arledí, fue la administración que hizo una formalización del empleo más grande. 37 funcionarios entre enfermeras y 43, me corrige mi líder de enfermería, 43 se formalizaron. Es decir, que en estos momentos hacen parte de nuestra nómina y se solucionó un problema que tenía esa parte de esa comunidad. Pero señores periodistas, no podemos garantizarles que se va a hacer formalización de empleo para todo el mundo. Ni el gerente que llegue puede decirlo, porque tiene que pasar un estudio por la Junta Directiva y un estudio de factibilidad acerca de si haya o no recursos, qué va a pasar con la situación de la reforma. El hospital va a tener o no recursos para ser responsable y garantizar esos sueldos. Entonces, yo no digo ni hago alusión de las palabras que dijo el señor gobernador. Yo pienso que en alguna de las cosas se asaltó, en su buena fe, en su buena fe, por cosas que se dijeron ahí que no son ciertas. Sí, es cierto que el hospital, por una palabra que dijo el señor gobernador, que fueron datos que le dieron, que de cada peso perdemos 0.4. No, el hospital por completo no lo pierde, pero sí el servicio de urgencias. Y lo hemos dicho siempre nosotros. Por cada peso que nosotros invertimos, recuperamos 0.4, pero en el servicio de urgencias. Pero ustedes han visto alguna vez, señores periodistas, que el hospital regional de la Orenquía haya cerrado el servicio de urgencias. La clínica de Casanare cierra el servicio de pacientes de obstetricia. Y lo cierra y se acabó, no hay ningún problema. El hospital no puede hacer eso. Así seguimos pidiendo. El hospital regional de la Orenquía tiene una responsabilidad social con la comunidad casanareña, como siempre la ha tenido, desde inclusive antes que ingresara yo a esta institución, ya tenía conocimiento de esa responsabilidad social del hospital. El gobernador.